de información, un grupo de estudiantes de la Universidad de Pamplona buscan por medio de charlas y talleres apoyar a las mujeres vulnerables de la ciudad una actividad que se realiza constantemente en diferentes barrios Pamplona, allí en Norte de Santander Con estos talleres se busca una independencia para estas mujeres cabezas de familia Bueno, el proyecto está titulado Ocupando Sueños de Mujer el cual estamos desarrollando en convenio con la comisaria de familia y en la Universidad de Pamplona Está orientado, erigido hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia física o psicológica dentro del municipio de Pamplona Allí estamos desarrollando actividades colectivas de empoderamiento femenino con el fin de que se reduzca este estigma de violencia y además genere un impacto a nivel social en los diferentes municipios y así mismo en el departamento de Norte de Santander Alcaldía Municipal y Universidad de Pamplona trabajan en conjunto para lograr que estos talleres se puedan desarrollar Básicamente es el empoderamiento femenino de mujeres o de madres cabezas de hogar que pues hayan pasado en algún momento por este proceso de violencia y que pues hayan sufrido de desigualdad social por el hecho de ser víctimas Con estos trabajos constantes apoyados por estudiantes de la Universidad de Pamplona se espera lograr que estas mujeres tengan una oportunidad ante la sociedad y que pues hayan sufrido de desigualdad ¡Gracias! ¡Gracias!